No es la primera vez que Benoit Paire es noticia en una pista de tenis por una actuación irrespetuoso o poca deportiva, pero lo que hizo en el Chalenier de Málaga es un punto y aparte. El que fuera número 18 de la ATP en enero de 2016 se enfrentaba a Pedro Martínez Portero y, por razones que no han trascendido, el tenista francés se dejó ganar, lanzando pelotas fuera de la pista a propósito o no corriendo a los restos de su rival. Benoit Paire, actual 123 del mundo, no llegó ni a acabar el partido y se retiró con 6 a 0 y 4 a 2 en contra. El tenista galo firmó su mejor racha de victorias, 34, en 2019 y conquistando dos títulos ATP, Marrakech y Lyon. Pero hace tiempo que Paire perdió cualquier motivación o ilusión por jugar al tenis. El propio Paire admitió su falta de ambición e incluso problemas con el alcohol. Solo quiero irme a la piscina o a la playa. Ahora mismo si pierdo en una primera ronda de un torneo me llevo 10. 0-0-0 dólares, ¿por qué voy a volverme loco para ganar un poco más? Explicaba Benoit al equipo. Paire hace mucho tiempo que solo es noticia por sus lamentables espectáculos en una pista de tenis. Ya la lió hace un tiempo en Estados Unidos e incluso escupió sobre la marca del juez y luego se dejó ganar en el torneo de Buenos Aires de 2021. Tony Nadal, ex entrenador de Rafa Nadal atendió a Antena 3 Noticias en marzo de 2021 y aseguró que Paire, no hace un favor al tenis, con sus polémicas declaraciones en las que aseguró no haber cogido una raqueta fuera de los partidos y no tener entrenador. Una de sus últimas polémicas se produjo en diciembre de 2021 cuando puso en tela de juicio las restricciones por el COVID-19. Estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes COVID, si no, no le veo sentido, apuntó el tenista galo.